El monstruo de Flatwoods, 12 de septiembre de 1952. A las 19.15 horas del 12 de septiembre de 1952, dos hermanos, Edward y Fred May, junto a su amigo Tommy Hyer, relataron que vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad del granjero Bailey Fisher. Los niños fueron a la casa de Caitlin May, donde contaron su historia. May, acompañada de los niños, y junto a Nate Natalie, Ronnie Schieber y el guardia nacional Eugene Lemon, se dirigieron a la granja Fisher. El grupo llegó a la cima de una colina, donde Natalie dijo que vieron una luz roja intermitente. Lemon apuntó con una linterna en esa dirección y por un momento vio una figura alta con aspecto de hombre con rostro rojo redondo, bordeado y puntiagudo, con forma de capucha. Caitlin May describió la figura como manos pequeñas en forma de garra, pliegues en forma de ropa y una cabeza similar al as de espadas. Según la historia, cuando la figura hizo un silbido y se deslizó hacia el grupo, Lemon gritó y dejó caer su linterna, lo que provocó que el grupo huyera a través de lo que parecía ser una niebla picante, quedando algunos con náuseas. Te invitamos a buscar nuestro canal, suscribirte y activar la campana, en donde encontrarás todos nuestros capítulos.